Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, le damos la bienvenida a Soledad Díaz de la Fuente, codirectora del Festival O Santiago, que parte este jueves 17 y se va a estar realizando hasta el 27 de agosto en todas las comunas de la región metropolitana. Son 52 comunas, un montonazo de actividades en las que ustedes van a poder participar de manera absolutamente gratuita durante esta semana. Muchas gracias Soledad por venir, sé que estás ahí como en llamas a pocos días de que parte esta cuestión, así que te agradecemos mucho que vengas a la radio a contarnos de lo que han preparado para esta sexta edición de O Santiago. ¿Cómo estás? Hola, muy contenta en verdad porque todavía hay tiempo para afinar ciertos detalles, la programación ya la tenemos lista hace rato, la web ya funciona. Sí, ustedes pueden ir. Tenemos colapsados ciertos lugares, o sea, ya hay lugares que ya están con cupos cerrados, lo cual habla de que tenemos buena venta. Sí, bueno, la gente ya, además que O Santiago ya se ha instalado como una experiencia importante para entender la ciudad y también valorar, ¿cierto?, los espacios que habitamos. Ahora, hay dos cosas que son particulares de esta edición. Uno, que esta edición ustedes están vinculados con la gobernación de Santiago y eso también le da otro cariz, ¿no?, a este ejercicio porque les ha permitido por primera vez llegar a las 52 comunas. Hablemos de lo que significa eso. Sí, bueno, el mismo logo de los Santiago es como la silueta de la provincia de Santiago, pero siempre tiene abierta la puerta. Bueno, open. Tiene abierta la puerta y que tiene que ver con la dimensión territorial de la relación que tiene Santiago provincia con las otras provincias. O sea, muchas de las otras provincias nos nutren a nosotros de alimento, por ejemplo, en colina, etc. Entonces, siempre ha habido una relación un poco desarrollada. Entonces, este año, nuestro tema, que se llama La ciudad y las memorias, hemos incorporado las 52 comunas para ver memorias rurales, que le hemos llamado. Y ahí hemos conversado con los municipios de cada una de las 18 comunas que son reconocidas como rurales para poder ver qué es lo que ellos querían mostrar. Así que hemos hecho un trabajo desde marzo para saber. En Alhue, por ejemplo, con la encargada de Turismo y Cultura, María Inés Donoso, ella tiene preparado un día completo de visita al Hue. Ella dice que para ir al Hue hay que ir con tiempo, porque es lejos. Son como dos horas y media, imagínate. Pero quedan en la misma región metropolitana y a veces se sienten bien alejados, sienten que tienen más relación incluso a veces con O'Higgins. Entonces, lo que hemos hecho este año es poder tratar de integrarlas en una sola programación y en actividades específicas. Y en particular, el énfasis va a ser el domingo 20, que van a haber buses y diferentes actividades en las zonas rurales. Como la invitación del domingo 20 en particular es a pasear hacia afuera. Y a descubrir lo que es Santiago, que es muchísimo más que la comuna de Santiago y de lo que sucede acá y es tremendamente diversa. Yo vi muchos años en el monte. Entonces, claro, conozco la diversidad que existe ahí ese al poniente, y de las distintas maneras de habitar también, y todavía resisten ahí también ciertas tradiciones que son muy distintas a las que tenemos en estas zonas de la ciudad y que son muy valiosas también de ver y conocer. Ahora, este festival, este año además, también está cruzado por la conmemoración de los 50 años del golpe. Y ustedes también tienen un énfasis respecto a trabajar y visitar y conocer sitios de memoria. Hablemos de ese trabajo. Sí. Bueno, nuestra ciudad es muy diferente a otras ciudades que no tuvieron relación a los derechos humanos. Y eso se ve en la ciudad, que no queremos verla o no sepamos que existe, porque es legítimo que personas no sepan. Pero es nuestro deber como difusoras, difusores de la ciudad de Santiago, mostrar esta capa que es incómoda, que nadie nos hubiera gustado que existiera, pero que existe. Por lo tanto, desde el primer año del 2017 que mostramos sitios de memoria, Villa Grimaldi siempre ha estado, por ejemplo, Estadio Nacional, pero este año, a propósito de los 50 años, hemos puesto un énfasis mayor, no solamente en mostrar sitios de memoria, sino que otras formas de ver la ciudad con ojos de los 50 años del golpe. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer recorridos con los bares a un patrimonio y lo hemos comisionado a ellos para que investiguen lugares de resistencia cultural, política, la mayoría están destruidos. Pero hay esa memoria. Y cuando uno habla con personas mayores, se acuerda del Café del Cerro, por ejemplo. A Rúselo, el otro día, Rodrigo Gendelman, que tampoco es tan viejo, o sea, no es nada viejo, en verdad, dijo que él había ido a hacer clases al Café del Cerro a aprender. Entonces, hay memorias dentro de las personas que no necesariamente se condicen con lo físico, porque quizás ya no existen, pero todavía están en la ciudad. Entonces, vamos a hacer recorridos por otros tipos de lugares que nos hablan de esos 50 años del golpe. Vamos a mostrar proyectos de vivienda social, que hoy día los consideramos patrimoniales, pero que en los años 20, 30, 40, hasta los 70, hoy día son de muy buena calidad, pero en su momento eran proyectos de vivienda social, de un proyecto de estado benefactor, estado que se rampa de la buena calidad de la construcción, ¿cierto? Y que nos hablan de que eso fue truncado para el 73 cuando empezaron todo este sistema de las viviendas sociales que un poco se ha tratado de revertir, pero ha hecho un grave daño a la ciudad, ¿cierto? O sea, entregar las viviendas sociales al mercado, básicamente, eso inmediatamente cambia el énfasis. Se ha cambiado la calidad, entonces vamos a mostrar proyectos de vivienda social del tiempo de Frey, del tiempo de Allende, que nos hablan de ese estado, pero también proyectos de vivienda social de los años 20, ¿ah? O sea, vamos a ir en Ñuñoa a la población de suboficiales de Luciano Kulcheski, que es un tremendo proyecto, también vamos a ir nuevamente al barrio Franklin, al barrio Huemul, que es uno de los proyectos de vivienda social, para recordar, y eso también lo hacemos con dirigentes sociales, hacemos mucha mediación, invitamos a personas que realmente les interesa mucho, como uno puede decir ya estudiantes de arquitectura, pero hay otros públicos que necesitan educarse para entender y mejorar los estándares de calidad de las actuales viviendas sociales. Por supuesto, ahora ahí con tu respuesta solo me lanzas dos cosas que me parece que son importantes, y antes por supuesto recordarle que estamos conversando con la co-directora del Festival O Santiago, que se inicia este jueves 17 y que va hasta el 27 de agosto, son 10 días llenos, llenos de actividades en toda la región metropolitana, todas gratuitas, todas pensadas para que ustedes puedan acercarse, y en ese sentido, lo que decías, me pasan dos cosas, uno que me encanta el acercamiento de cuando hablamos de memoria, hablamos de los sitios de memoria donde chilenos y chilenas fueron torturados, donde fueron asesinados, desaparecidos, y necesitamos saber eso, necesitamos no olvidar aquello, porque frente a la demora de la justicia, recordemos que todavía no llegamos ni a un 30% de los casos investigados y sancionados por la justicia, casos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país 50 años después. Entonces, hacer memoria desde la cultura, desde el reconocimiento, es fundamental para saber quiénes somos. Y lo otro es entender que memoria no es solamente eso, es eso y es importante, pero también es importante entender cuál fue el proyecto que se truncó, también es importante entender que hubo resistencia, hay un mundo luminoso también que nos sostuvo a través de esos años y que permitió que pudiéramos llegar al otro lado. Entonces, es muy importante también porque eso pone en contexto las discusiones que estamos teniendo hoy día. Y en ese sentido celebro lo que Santiago está haciendo desde ese punto de vista. Sí, fíjate que el otro día tuvimos un muy bonito encuentro con influencers y comunicadores, en general gente joven, y acogieron muy bien el tema, solo eran unas 35 personas, nosotros no nos conocíamos, son influencers jóvenes, y acogieron muy bien el tema, solamente una persona al final se acercó y me dice, ¿por qué tan político? Y la verdad es que yo tengo una respuesta, me sale, bueno yo soy bien coloquial en verdad, pero me sale un poco, quizás decirlo así, pero yo le dije que no se trataba de, bueno, uno de política partidista, aquí de derecha, izquierda, deberíamos saber que existió esto y que no queremos que vuelva a pasar. Y dos, cuando alguien va a Belén, va a Belén, va a los museos del holocausto. Oh sí. Va a los sitios del holocausto. Yo me fui derechito a la muralla. Y tú seas del partido que sea, o aunque seas apolítica, vas a esos lugares. Probablemente no, pero hay gente que lo dice, hay gente que dice que lo son. Pero tú vas a Belén y vas a esos lugares. Pero me cuesta pensar que una persona que se dedica a las comunicaciones influencers se piensa a sí mismo como apolítico, ¿no? Porque es como, querida, usted está en la sociedad, o sea, político es lo que uno hace en el espacio público, y por lo tanto usted está haciendo un ejercicio político, y no hablar de estas cosas también es un ejercicio político. Entonces es como, no se me hagan lesos, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo le dije eso, y se lo he dicho a hartas personas también, porque en el fondo tenemos que reconocer que hay una capa de nuestra historia, y es nuestra ciudad, que es incómoda del pasado, pero que se proyecta hoy día. Y hay otras capas incómodas, o sea, los campamentos son incómodos, la pobreza es incómoda, la segregación es incómoda. La inequidad. La inequidad es incómoda. Hoy día estamos viviendo en una red tan profunda, y somos tan en red, que no porque vivas en Bitacura vas a estar ajeno a la delincuencia, al revés. O sea, lo que le afecta a mis vecinos de otras comunas, te afecta a ti también al final, porque vivimos en la misma ciudad. Bueno, y además porque la violencia está asociada a la inequidad. Exactamente. O sea, como podemos hacernos los locos al respecto, pero sorre. Exactamente, exactamente. Estamos cruzados. Entonces es importante conocerlo y reconocer que la ciudad, este festival, parece una alegoría como a lo positivo, pero es una reflexión sobre la ciudad. Y esa reflexión tiene muchas dimensiones. Las tratamos de simplificar, pero las visitas que tú vas a ir se profundizan mucho. O sea, una visita que tú vas a un lugar de memoria, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo ahora. O sea, yo estoy invitando a mucha gente hoy día a que vayan a esos lugares, pero la experiencia de la visita y la conversación que surge a través de la conversación, de que nace el guiado, es lo más importante. O sea, los guiados son lo más importante. Aquí la mayoría de los voluntarios facilitan experiencias. Tenemos como una red de 200 voluntarios muy bacanes, pero quienes guían el recorrido son las dirigentes sociales, son las arquitectas, son los prevencionistas de riesgo en el metro. Pero son las personas que están creando y defendiendo y haciendo una mejor ciudad en ciertas partes de este gran territorio. Y además eso es tremendamente importante, porque una de las cosas que acá hemos conversado con muchos analistas respecto a la violencia, la delincuencia, la inseguridad, bla, y una cosa que aparece una y otra vez es que la delincuencia aparece cuando la ciudadanía se retira. Y que en espacios en donde hay una red, un tejido social potente, donde hay redes comunitarias, donde los vecinos están conectados, donde se ocupan los espacios públicos, es más difícil que entre la delincuencia porque hay un espacio de resistencia, de ocupación en el mejor sentido de la palabra. Y por eso también es importante conocer esos proyectos para entender no somos lo que nos dice la tele que somos. No digo que lo que la tele diga sea mentira, a veces está muy, muy manipulado, pero da la impresión de que Santiago es incaminable, ¿no? Sí. Y la verdad es que cuando uno empieza a conocer otras historias, se reúne con los dirigentes sociales, empieza a habitar otras maneras de habitar la sociedad distinta, las que nos cuentan los noticieros, uno dice, guau, mira, ¿y por qué no somos todos así? Bueno, ¿y cómo hacemos para ser todos así? Sí, bueno, el voto de confianza a este festival es creer de que la visita que nosotros te proponemos va a ser transformadora para ti e inspiradora para creer que puedes hacerlo. O sea, ayer, por ejemplo, estuve repartiendo guías en la Starria con Tito Bergar, que es el presidente de la Junta de Vecinos. Él con su Junta de Vecinos, que son muchas personas mayores, se han organizado y han hecho muchos cambios para mejorar la seguridad, para hacer el cambio de la salida del metro, ¿te acuerdas que hace un tiempo querían como botar algunos árboles para hacer una salida? Ellos muy organizados han ido haciendo esos cambios. Entonces, si el Tito, que va a hacer un recorrido el domingo 27, nos cuenta sobre la historia del barrio, uno dice, bueno, pero mi Junta de Vecinos de partida, ¿sé dónde está mi Junta de Vecinos? ¿Soy parte de la Junta de Vecinos? O sea, cualquier persona que vive en este país le pertenece a una Junta de Vecinos. Que no seamos capaces de ir a tocar esas puertas, muchas veces vamos a pedir un certificado nomás, que te lo exigen de domicilio. Pero es muy importante empezar a hacer esos ejercicios, decir, bueno, si el Tito Vergara con su comunidad logró revertir ciertas situaciones para mejorar su calidad de vida, démosle. Yo también puedo. O si la señora Mariana Villauta, perdón, en la Comuna del Bosque, en una población, como muchas poblaciones de la periferia de Santiago, hizo una galería de arte dentro de su casa. No porque le sobra de espacio, sino porque ella genuinamente valora el arte y la dimensión de transformación del arte. ¿Por qué yo no puedo hacer algo así también en mi espacio, en mi barrio? Bueno, ahí hay muchas posibilidades, muchas experiencias para conocer. Solo me trajo la guía, que está aquí de esta sexta edición de O Santiago, pero además está digital. Ustedes pueden entrar a osantiago.cl, osantiago.cl, y conocer cada una de las actividades que van a estar disponibles a partir del jueves 17 y hasta el 27 de agosto. Una gran oportunidad para pensar y experienciar nuestra ciudad desde otro lugar. Para cerrar, quería preguntarte, ya me lanzaste algunos nombres de gente que van a estar presentando fuera del micrófono. Nos contaste que Loner va a estar haciendo una guía en el Museo de la Memoria. Cuéntanos respecto a ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo ustedes, como organización, escogen quiénes van a ser las voces que nos van a presentar esa experiencia de Santiago? Sí, bueno, es muy diverso. Cada lugar que nosotros mostramos, que son como 160, yo digo que es una patita como de una mesa de cuatro, porque, por ejemplo, el viernes vamos a tener un lugar muy bonito, muy interesante, que desde los años 40 es Madeco, la empresa de cobre, que hasta el día de hoy está en San Miguel y construye cables de cobre y todo eso relacionado. Pero cada visita tiene tanta coordinación, porque primero hay que pedirle permiso a los propietarios, que es Madeco. Después lo coordinamos con la municipalidad. La municipalidad de San Miguel nos dice, mira, tenemos un recorrido súper interesante que mezcla San Miguel con San Joaquín. Es una ruta que vamos a ir a dos comunas. Empezamos en Madeco, en el sindicato de Madeco, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Hay una escuela, o sea, hay como todo un sistema que se empezó en los años 40 a gestar para que los trabajadores también tuvieran casas. Y esas casas se construyeron al otro lado de la avenida Santa Rosa, en la comuna de San Joaquín. Y son 350 casas de muy buena calidad, también construyeron los años 40, donde vamos a visitarlo. Entonces tenemos que coordinar propietarios, municipalidades, los propietarios de las casas de Madeco, y después buscar voluntarios que nos acompañen. Entonces, cada lugar tiene su gestión, su valor, y si está en la guía, hay que confiar de que vale la pena visitarlo. Es decir, el recorrido es único, va a ser el viernes, perdón, a las 10 de la mañana. Son 153. Es que se expanden, ¿ah? O sea, no sé, las rutas bacanes de Providencia, la Junta de Vecinos de Providencia del lado de Providencia, de Bellavista, son muy organizados. Y dentro de las rutas bacanes hay cinco rutas. Sí, claro. Entonces tú te ves... Son más y más. Son más y más. Claro, estaba mirando que la 153 es el Centro Cultural La Moneda, recién estábamos hablando con Guillo, pero claro, y cada una de las salas tiene distintas cosas pasando, etc. Bueno, ustedes pueden conseguir esto en la guía digital, está en osantiago.cl, o con h, osantiago.cl, para que no se pierdan, participar, pensar la ciudad de otro lado, pensar su propio barrio, su propia comuna, quizás quiere partir por ahí o quizás quiere ir a otros lugares que le llaman la atención. Esto pasa del 17 al 27 de agosto. Hemos conversado con la co-directora del festival, O Santiago Soledad Díaz de la Fuente. Toda mi admiración, Soledad, a ti y al equipo, porque es tremendo el ejercicio. Un saludo al equipo, son mujeres y hombres muy bacanes. Sí, 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 no tengo ninguna duda, así que les mandamos un tremendo abrazo, también felicitamos a la gobernación de Santiago por hacerse parte de O Santiago en su sexta edición, y ustedes quedan invitados entonces a visitar osantiago.cl y enterarse de todas las cosas que van a estar pasando entre el 17 y el 27, más de 150 espacios en las 52 comunas de la región metropolitana, a no perdérselo. Muchas gracias, Soledad, por pasar por acá. Gracias. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy. Mañana es feriado, así que no estamos, pero volvemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana para hacer nuestro semáforo. Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados.